Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Neymar sigue ajeno a todos los rumores entrenando con su actual club el Paris Saint Germain, empezando a ver ya la luz al final del túnel. Mientras que el Barcelona encabezado por su presidente Josep Maria Bartomeu, ya tiene preparada la oferta final por el crack brasileño. Cesión con opción de compra obligatoria para el verano del 2020 por 170 millones de euros. Tampoco se descarta a Ousmane Dembélé, solicitado por Thomas Tuchel, para abaratar el coste del fichaje. El PSG ya ha aceptado la propuesta del Barça según un medio francés muy importante y el brasileño firmará con el club blaugrana esta misma semana, rechazando a Juve y Madrid como informa el mismo medio. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.